El mencho ordenó a la firma quitar el control de Puerto Vallarta a Don Guti. El mencho ordenó a la firma quitar el control de Puerto Vallarta a Don Guti capturado en noviembre. México es escenario de una nueva narcoguerra, una revuelta al interior del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que amenaza con desbordarse. Los protagonistas son hombres del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, el mencho, identificado como líder absoluto de la organización criminal. Todo inició con la llegada de Carlos Andrés Rivera Varela, conocido como la firma a la plaza de Puerto Vallarta, Jalisco. Según informes locales. Este hombre de origen colombiano está dispuesto a arrebatarle el control de la región a Agustín González Chavarín, Don Guti y Barrao el 1-4, capturado el pasado mes de noviembre en este balneario mexicano. En redes sociales en Puerto Vallarta comenzó a circular la siguiente versión antes de la detención de Don Guti. ¿Quién es la firma? Un sanguinario criminal colombiano que pelea el control del CJNG en Puerto Vallarta. Por órdenes del mencho, es por eso la violencia desatada en Tomatlan días atrás. La firma tiene la orden de eliminar a otro criminal a Don Guti o el 14. Agustín González Chavarín. ¿Quién es el principal operador del cártel en Puerto Vallarta? Ya con la diabetes. Don Guti ya no puede con la plaza y ahora estorba. Es por eso que Gonzalo Mendoza Gaitán alias El Sapo. Brazo derecha de Nemesio Oseguera. Se encargó de traer a el sanguinario colombiano alias la firma. ¿Para qué haga la limpieza de los viejos? Jefes que ya no están al 100%. Rivera Varela llegó al CJNG luego de que Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, brazo derecho del mencho, tuviera la encomienda de conquistar las tierras del Bajío. Su cercanía al Sapo, supuestamente responsable de ampliar la zona de operación del CJNG en todo el país, lo hizo ganar terreno en Jalisco. Las versiones recogen que ya con poder, la firma ha puesto precio a las cabezas de varios operadores del cártel Jalisco. La firma, sin embargo, tiene intereses más altos como hacerse del control de todo Jalisco. El pasado 18 de diciembre, Puerto Vallarta entró en pánico. En el segundo centro turístico de México, el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz fue asesinado a balazos en un restaurante bar. La principal línea de investigación sombreó el nombre del cártel Jalisco Nueva Generación. Fuentes ministeriales apuntaron al colombiano Carlos Andrés Rivera Varela, la firma y a sus enviados, Julio César Moreno Pinzón, el Tarjetas, quien habría ordenado el atentado contra el titular de la SSCCDMX, Omar García Arfuch, y un sujeto identificado como la gallina. Se presume que estos tres operadores habrían enviado una célula criminal entrenada en campamentos de Tomatlan, Puerto Vallarta, para cometer el ataque contra Sandoval, quien llegó a la zona para vacacionar. En un informe, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala la importancia logística de Puerto Vallarta para las organizaciones criminales, que desde 2008 acumula sucesos violentos. En los últimos años, el cártel Jalisco Nueva Generación ha impuesto un sangriento manual escrito por los líderes de la organización. Su dirigente Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho es uno de los criminales más buscados por la agencia antidrogas estadounidense, DEA. En marzo pasado, el Departamento de Justicia ofreció hasta 10 dólares americanos millones por pistas que ayuden a atraparle. Dale me gusta. Y suscríbete a el canal. Y activa la campanita.